En CNC somos conscientes de nuestra responsabilidad con ustedes, con nuestra región. Tierra de trabajadores incansables, de soñadores permanentes, de escenarios mágicos. CNC, el canal de nuestra gente, el canal de nuestra región. CNC, el canal de nuestra gente. Global Telecomunicaciones, canal CNC y Demetrio Ordóñez Productions, rinden homenaje a nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!